En Euskadi, las elecciones del 23 de julio no van de quién se sienta en la Moncloa, si Sánchez o Feijó, por mucho que nos quieran hacer comulgar con esa rueda de molino. El 23 de julio, las elecciones en Euskadi, en los territorios vascos, va de quién nos va a representar a la ciudadanía vasco, a los vascos y a las vascas, los cuatro próximos años en Madrid, en las Cortes Generales del Estado. Va de quién va a defender más y mejor los intereses de Euskadi en Madrid, los intereses de toda la sociedad vasca, de las inversiones, de los proyectos, de los presupuestos, de las infraestructuras y también, por supuesto, el bienestar y los derechos y las libertades vascas en todos los ámbitos que se gestionan desde allí en Madrid. Nosotros nos presentamos con una dilatada trayectoria en Madrid de defensa y de consecución de amplísimos logros para este país, de defensa de lo vasco en Madrid, de defensa de nuestros intereses en la producción legislativa del Estado español. Somos la fuerza política que más y mejor ha defendido los intereses de vascos y vascas en Madrid. Lo ha sido a lo largo de los últimos 40 años y lo va a seguir siendo a lo largo de los cuatro próximos años, porque tenemos el mejor equipo y la mayor de las ilusiones para que Euskadi siga estando bien defendida y bien representada en Madrid y con este equipo tan potente estoy seguro de que lo vamos a conseguir.